A mí esta copa no me la saca nadie Nadie me saca esta copa Yo no es por mí Estoy seguro que a ustedes tampoco Porque todos podemos dar un poco más siempre Es una final A finales se gana carajo eh Vamos a estar felices y contentos Tuvimos un año espectacular Si lo quieres manchar el problema de cada uno Pero tuvimos un año de la puta madre Y esta copa como dice Pato May No nos va a quitar Dale carajo No vamos a regalar nada Ni un primer tiempo Ni un segundo tiempo Nada Es el título carajo Somos el más grande Nos vamos con el título a casa En estas vacaciones Con nuestra familia Con la copa Porque somos en Bolívar El más grande carajo Vamos a salir y liquidar esta llave Ok Dale con todo carajo Bolívar dale dale papá Dale Dale con todo carajo Dale con everybody Nos vamos a nehme la Gracias por ver el video.